Factores de planta, por ejemplo, no es lo mismo un factor de planta en Honduras que un factor de planta en Costa Rica. ¿Por qué razón? Por el tema de la cantidad de agua que cae, por la calidad, por el buen estado de los bosques, también hablemos de las facilidades de financiamiento y encima de eso, ahí podemos incluir también el tema de riesgo país. Entonces, no es lo mismo. Y a eso sumémosle por último los problemas sociales que hay en Honduras. Entonces, todo esto al final termina incurriendo en los costos de los proyectos. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos, no podemos, y yo les pido que no hablemos de esa forma, de groseros, porque al final son proyectos que son de inversionistas nacionales e internacionales que están bajo esquemas de financiamiento, donde los dueños prácticamente son los bancos. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, les cuento un centavo. Todo proyecto, cuando es financiado, es financiado bajo un esquema financiero, bajo un modelo financiero. Esto es equivalente a que usted construye su casa. Y cuando usted construye su casa, usted hace el diseño, el arquitecto y el ingeniero civil le sacan los costos, y luego de que se la construyeron, usted firmó y aprobó y acordó con ellos el precio. Y después de que se la construyeron, usted viene y le dice, ¿sabe qué? Denme un descuento. Entonces, uy, ya se la complicó, porque el ingeniero, el arquitecto, todos funcionaron bajo un modelo, bajo un esquema que tiene gente que trabajó detrás, financiamiento que tuvo que sacar para las máquinas, para lo que sea. Es igualito. Correcto. Entonces, por esta razón tenemos, y lo dijo Fernando, y lo dijo Gerardo, se tiene que hacer en tiempo y forma. Cuando usted hace las licitaciones con tiempo, como lo dice la Ley General de la Industria Eléctrica, usted va a obtener mejores precios, porque da para una mejor planificación, para una mejor calidad de financiamiento, entre otros. Correcto. Y solo para cerrar, recalcar lo que ya dijeron la mayoría, que mencionaron el principal problema de la ENE, se llama Pérdidas Técnicas y No Técnicas. Recuperando el nivel de pérdidas, recuperamos prácticamente el 87, 88% del déficit financiero del ENE. Correcto. Y cuando guste, Ulises, podemos hablar de este tema ampliamente, sabemos que es un tema importante, pero también es importante conocer el contexto. Bueno, gracias, gracias. Gracias a Samir Sirgi, que es, bueno, director ejecutivo de la AER. Bueno, lo que nosotros, y cuando nosotros decimos que sí han sido y se han aplicado o se ha vendido energía de manera grosera al pueblo hondureño, o que han sido groseros, porque hay que decirlo de frente y de manera clara, es porque vean ustedes, a los generadores privados nunca se les ha dejado de pagar la energía. Y cuando ya el retraso es, pues, o lleva varios meses, por ahí empiezan a salir ya subliminalmente en algunos medios de comunicación el anuncio, el país está a punto de quedarse sin energía, podrían venir los apagones, se podrían apagar las plantas generadoras de energía. Es una presión que la hacen de manera muy sutil, pero el Estado a los generadores privados nunca les ha quedado mal. Y son cantidades millonarias. Si es cierto que tienen ellos compromisos con la banca, estamos totalmente de acuerdo, pero, créanme, son de los negocios más rentables que hay en el país y no es que el más rentable venderle energía a esos precios al Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el licenciado Menotti Maradiaga, que lo tenemos. Bueno, la verdad que este es un tema, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de todo el sector eléctrico, es un tema amplio. Pero, vea, se puede llevar una semana discutiendo este tema, pero no se puede dejar de lado el hecho de que estamos donde estamos con esta situación. Sigue siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el agujero fiscal del país por todos los intereses que se conjugan. Nunca se ha revisado si la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está cobrando el peaje por la transmisión y la distribución de energía que se debe de cobrar. Nunca se ha revisado, de repente, si la empresa como El Cajón, que genera energía y potencia, que también auxilia la energía renovable, si el costo se cobra un precio por eso o de repente sí existe eso. Yo le puedo asegurar. Muy rapidito para irnos a la pausa. Yo le puedo asegurar. O sea, hay ese mito también de que no se le paga a la ENE. Yo pensé que iba a decir que se le pagaba, ¿sí? No, 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 que no se le paga. Y por supuesto que se le paga a la ENE y se le paga un precio de 10, 12 centavos, dependiendo. Por el peaje. Por la generación. En el peaje lo que sucede es que no hay agentes todavía que hacen uso de forma libre. Pero la normativa establece que se le pagan, si alguien usa el sistema de transmisión y el sistema de distribución, se le pagarían 2.8 centavos de dólar por cada kilovate hora que trans...